Bueno señores, pues bienvenidos de nuevo a Esporfisis Cartagena, hoy una jornada en familia. Por aquí adelante tenemos a la familia de completo, mi padre, mi madre, mi mujer y las dos frías. Intentaremos que ellas hagan lo menos posible, ¿vale? Vamos a hacer un curry por aquí cerquita de la costa, así pillamos algún bonito, con ramalas, ahora las vamos a ver, y después nos vamos a pescar un ratillo los calabares, así que ahora no está muy tarde, cuando cenéis las pequeñas y demás nos meteremos. Así que nada, vamos al rollo. Amarramos nuestras cañas, y como no, X-Rat de 12 cm que largamos en una banda a unos 80-90 metros por largo, y una Yosuri Deep River blanca que largamos también a la misma distancia, ya que cada señor trabaja de diferentes profundidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi padre va a pescar cuando me aparezco de mano. Ya sabéis que tenemos enlaces desde Gallon para conseguir estos señuelos y otras muchas cosas en la descripción, y así apoyáis el canal. A ver qué nos cuenta mi padre. Mira, a ver, una escabelica. Una escabelica. A mano por el medio, ¿no? Sí. Vamos a probar suerte, ha dado un pasillo, ¿no? Ahí vamos. Vamos a hacer la pesquera tradicional. La de toda la vida. La que el amigo Agustín llamaba la instrucción. Vamos a hacer un poco de instrucción marinera. Ahí va un plomillo pequeño, ¿verdad? Claro. Muchos me preguntáis. Un plomo pequeño, 10 brazas hasta la puntera, y luego 15 o 20 brazas más hasta la mano. Bueno, y es que este señuelo, y como otros muchos estáticos como son plumas, puritos y demás, como el purito todavía se mueve algo. Hay que darle este meneíto que le va dando mi padre. Tirones lo más largo que podamos, poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y esto es lo que vemos pasando por encima del barco de la isla de Escombreras. Que sin picada alguna, mi padre decide empezar a montar el tema para los calamares. Empieza a montarlo, y una vez que lo monta, nos vamos a por ello. Que la familia se nos aburre. ¿Vamos a probar la garrapata? Vamos a probar la garrapata por primera vez. A ver. ¿Cómo le vamos a mover tú la caña, Andrea? Para arriba, hacia arriba. Me parece a mí que es una escapada, Andrea. Suave. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Venga, lo dejamos caer. Está a gusto, ¿eh? Buenas. Está terminando el verano con los últimos melones. Los melones del abuelo. Los melones del abuelo. Nunca mejor dicho, ¿verdad, hija? Son los melones del abuelo. ¡A ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver la pantalla! ¡Ay que es la marecha arriba! ¡Papá, hay que es la marecha arriba! ¡No, eso no es nada! Esos son pecescillos pequeñajos o corrientes, en brea. ¿No? Si, lleva uno. ¡Mira, la abuela lleva uno! ¡En brea, a ver! Bueno, con esta captura tan bonita de mi madre, las cosillas que me gustan, que no se olvide de darle al like, comentar y compartir, en la descripción del video podria apoyar al canal, nos cuesta un duro, no vais a comprar tras de esos enlaces, os sale igual de precio y apoyar el canal, nos vemos en la próxima jornada, gracias por acompañarnos. Va de la patilla, están comiendo mal, como el otro día, se me va a ir, se me va a ir. La maestra es que nos falla, ¿eh? Qué guapo, Andréa, el calamar, eso es chulo, eh, decías tú que no, papá, te están tocando, eh, eso es un calamar, míralo, a ver si me ha ido, me cago un día, cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.